Miren señores, el ayuntamiento siempre, buenas tardes, siempre será tema y no como creen algunos que a uno le ha cogido como el ayuntamiento ni mucho menos y que uno es monotemático y que hasta una galleta le van a dar a uno por seguir hablando del ayuntamiento. Yo creo que no. Yo creo que y el único interés que mueve tanto a mí y puedo hablar por Nicolás Yudí, las críticas y del mismo Alfonso, que uno hace aquí al ayuntamiento y les reclamo que le hace al ayuntamiento es con el único objetivo de que las cosas vayan bien. Que por fin en un momento podamos demostrar que en el puesto público no importa el nivel mismo, las cosas se pueden hacer bien hechas. Hoy está Pedro Fernández con nosotros. Ustedes saben que Pedro Fernández es peledeísta, representante de los como yo le llamo a los pelegatos. Ha estado muy activo y vamos a hablar con Pedro Fernández. Pedro Fernández sabemos que está en la oposición. Es una persona muy hábil políticamente, sabe sacarle filo a las debilidades que se puedan presentar y yo entiendo que Pedro Fernández que estaba tranquilo, estaba callado. Yo sé que él tiene compromisos en Santo Domingo, compromisos comerciales. No sé si termina ya esos compromisos en su empresa, pero lo veo más activo en su función como si su jefe, que vale, le ha dicho vete pa' Mosca y dámale calor a aquello y empújate y chinga al ayuntamiento para que se tranquilice. Pedro, buenas tardes. Gracias por venir. Muy buenas tardes. No te voy a preguntar nada a los tuites, no te preocupes. Pero comencemos a hablar del ayuntamiento. Yo decía, hay un rumor de un carro fúnebre, de una ambulancia. Vamos a ver. Tú eres una persona autorizada para dentro de lo que tú sabes y que conoces. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, buenas tardes, pueblos mocanos. Buenas tardes a todos los que nos ven a través de las redes sociales que han visto, del más visto programa de la televisión mocana. Bueno, con respecto al tema del carro fúnebre, yo pasé, es un carrazo fúnebre, es un carrazo, un cádila, un carro muy moderno, que el ayuntamiento ha recibido en donación. ¿En donación? Lo ha recibido en donación. El donante, no conozco el nombre, incluso le solicitamos, tenía previsto en la sesión del pasado viernes, solicitarles al alcalde que queríamos saber quién era el donante hasta para hacerle un reconocimiento en el ayuntamiento por tan importante donación que le ha hecho al ayuntamiento mocano. Esa persona importó el vehículo, lo llevó hasta la zona, el ayuntamiento solicitó la exoneración de los impuestos. Como es correcto y casi siempre sucede, el Ministerio de Finanzas accedió y el vehículo entró exonerado y ya está a la disposición de la población mocano en la funeraria municipal. Ese vehículo donado, no sabemos quién fue la persona que lo donó, cuando digo donado, porque el ayuntamiento no ha comprado ningún fúnebre. Primero, los carros que dejó Remberto estaban deteriorados totalmente. Yo entiendo que como es una donación, aunque los otros estén nuevos, bueno, tenemos más nuevos. No, yo sé, pero la condición de los otros carros, tú no sabes. No conozco las condiciones, pero sí lo veía que están funcionando y son vehículos de un funcionamiento liviano. Entonces, el rumor es que dice que dada esa situación, como tú lo estableciste, ahora hay una gente que quiere venderle el carro al ayuntamiento. No lo puede vender, lo primero es que eso... Pero tú has oído el rumor, no, sí, ¿por qué? No, no, yo lo que he oído solamente es que una persona le ha donado ese carro al ayuntamiento municipal de Moca y al alcalde del doctor Ángel López. Ya, el carro está ahí. Solamente que ha sido una donación, el carro está ahí porque... Porque no se sabe quién es o no. Perdón, es que tú no puedes... El ayuntamiento tiene que planificar una compra de vehículos, planificar una compra de vehículos. Entonces, tú no puedes accionar en la parte innecesaria. Lo que nosotros necesitamos, y hoy estoy aquí y estoy muy contento porque vengo del ayuntamiento justamente porque se está haciendo un ejercicio de transparencia que es lo que muchos funcionarios del ayuntamiento, los funcionarios del ayuntamiento y el ayuntamiento quieren, porque así integra a sus miembros en las marchas verdes y cuántas cosas, solicitando transparencia al gobierno dominicano. Estamos ahorita al lado de la marcha verde. Entonces, no, 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 cuando no se hace marcha verde. ¿Qué ejercicio se está haciendo hoy? Bueno, se está haciendo una licitación. Resulta que a una propuesta nuestra del bloque progresista, del bloque del Partido de la Liberación Dominicana, PRD, PTD, antes del conocimiento del presupuesto, en el mes de diciembre, le dijimos al alcalde, tenemos, usted está pagando casi medio millón de pesos mensuales en mantenimiento de vehículos viejos, de tietos que están dañados en cualquier momento. Vamos a tomar un préstamo que pague esa misma cantidad que estamos pagando de reparación de tietos que no brindan un servicio a la comunidad. Entonces, vamos a tomar un préstamo donde pagamos la misma suma y vamos a incorporar vehículos nuevos a la recogida de basura. Y justamente en este momento se está llevando a cabo la licitación pública en el Ayuntamiento de Moca para la compra de unos tres camiones compactadores. Se están comprando unos ciento y tantos balcones de los grandes y unas doscientas papeleras, como te exijo yo, Luis, que tire la basura al zafacón, pero no hay zafacón. Entonces, estamos comprando esos artículos mediante una licitación y hay algunas compañías que están en este momento en el Ayuntamiento ofertando sus productos. Tres camiones nuevos. Vean, tres camiones nuevos, son camiones usados. Camiones usados en buen estado, creo que de año 2005, 2008, algo así. Es decir, que se van a comprar, pero que puedan quitar un costo. Un costo fue aprobado también conjuntamente con el presupuesto de este año y lo que no se ha diligenciado, la institución financiera para fines del préstamo, porque no vamos a estar pagando intereses con el dinero, hasta tanto la licitación ya no se produzca, ya la orden de compra, entonces se gestiona el préstamo para fines de su pago. ¿Son empresas mucanas o empresas nacionales? Son empresas nacionales, porque... ¿Pero hay empresas mucanas? No creo, no creo, no creo. Usted lo que vi solamente hoy era la apertura de sobres, que era la parte legal de las compañías, no las ofertas económicas. ¿Quién está en el frente de esa licitación? La ley 340-06 establece un procedimiento que son... ¿Quiénes son los funcionarios que dirigen esa licitación? ¿Hay algún regidor representante? No, nosotros estuvimos presentes, los regidores de la oposición, estuvimos todos presentes como veedores. Como veedores. Nosotros no tenemos entierro, nosotros no tenemos opinión, porque la ley no nos otorga esa facultad. Entonces, en esa dirección se está llevando a cabo, y yo estoy muy contento por el proceso de licitación, que es un proceso de transparencia, donde todo el mundo oferta y la mejor oferta será la que será escogida por el ayuntamiento. Y nosotros esperamos de que sean respetados todos los cánones legales de los solicitados, que sean respetados para que esas empresas vayan con la economía a hacer su venta, y que podamos comprar lo mejor para beneficio de la población. Si hasta ahora, si se mantiene como hasta ahora se ha hecho, que tú dices que se ha hecho de manera transparente, clara, y como debe ser, se demuestra que se pueden hacer los gozos bien. Claro que se puede, claro que se puede. Aunque a ustedes, los pregados, no les gusta mucho hacer los gozos bien. No, es que, no, es que, bueno, ese no es el problema, esa no es la discusión de este momento. Bien, vamos a las transferencias. En la última sesión que se pospuso para hoy, se pospuso, ahora para hoy, que también va a ser hoy, tampoco creo. Tampoco. No. Porque, alegando que. Bueno, mira, había una sesión, y justamente una llamada telefónica que hice aquí, creo que el lunes, hablábamos, Luis, sobre el tema de una transferencia de fondos. Las transferencias de fondos son modificaciones al presupuesto general. En este caso, necesita una aprobación de una mayoría calificada. En este caso, de 13 regidores que tiene el ayuntamiento, nueve tienen que aprobar. Ahora, ¿qué sucede? Yo, o cualquier ciudadano, cuando ejercemos esta función de transferir fondos, yo creo que deben explicarle, la parte administrativa debe explicarle por qué lo transfieren. Si tú tienes tres millones de pesos para gastarlo en un año, entonces tú debes explicarme por qué se gastaron en cuatro meses. Entonces, nosotros exigíamos, como usted lo veía, de manera vehemente, que nos rindieran los informes, porque cuando te apruebo, levanto la mano y te apruebo, estoy, jurídicamente estoy asumiendo un compromiso que no conozco. Entonces, yo debo conocer cada cosa que apruebo, y eso siempre ha sido una gran, lo que he exigido siempre. Y nunca ha visto un ánimo de desaprobar, de político, de maltratar, de estrangular la gestión. Lo que hay es un ánimo de transparencia. Hoy se está haciendo un ejercicio transparente, ¿por qué? Ahí entra el presidente del ayuntamiento. ¿Qué pasa con el presidente? El presidente del ayuntamiento. El presidente. El presidente o la presidenta. ¿Pero del consejo? Del consejo. El presidente del ayuntamiento, el presidente del consejo. Cuando tú llegas con la transferencia, que era la parte ejecutiva, inmediatamente, si yo soy el presidente, digo, ¿dónde están los anexos que justifican esta transferencia de fondos? No los tengo. Bueno, muy bien, entonces yo lo dejaré para cuando tú me le tengas el informe a todos los regidores, tú me le tienes el informe, entonces yo te lo pongo en agenda. ¿Comprende? Mira qué fácil se hace. Entonces, no me lleve la cosa. Y yo siempre acuño esto que dice, ¿por qué tirarme del caballo si me puedo apiar? ¿Para qué tirarme? Entonces, si usted tiene, organice el expediente, ¿por qué se suspende la sesión hoy? ¿Por qué han tardado en tener la transferencia de fondos cuando hay una presión que deben mandar esos informes a la Contraloría General de la República? ¿Por qué? Porque no lo hicieron bien. Porque decidieron tirarme del caballo antes que desmontarse. Entonces, aquí vemos gente que pensamos y que obligatoriamente tenemos un compromiso con la sociedad, con la comunidad. Yo no tengo ningún problema con el doctor López. Lo que hemos estado ayudando es su gestión. Ahora nosotros queremos que se nos respeten las posiciones que hemos ganado y que tenemos allí, que nos respeten también dándonos la documentación correcta y así obtendrán nuestro apoyo. Pero mucha gente dice que ha sido traición, y el mismo lunes hablamos de eso, ha sido traición incluso en la meditación pledeísta pasada de Guarucuye y de la de Roberto recientemente, donde las transferencias se hacían sin este tipo de cosas. Y entonces ahora como que se ve que tú quieres protagonismo en un momento, como que tú quieres exigir, aunque es legal, y yo estoy de acuerdo si es legal que debe hacerse, pero que ha sido tradición y que la tradición impone ley. Así es, déjame explicarte algo. También es tradición y es todos los meses se emitirá la ejecución presupuestaria mensual. 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 Y la ley lo exige que sean tramitados al Consejo de Regidores trimestrales. Y así se hacía. A nosotros llegaban los informes trimestrales de ejecución presupuestaria. Como tengo la ejecución presupuestaria, yo inmediatamente voy al librito. Como voy al libro, puedo inmediatamente obtener que, como tú te propuse para esa fecha, por ejemplo, un millón de pesos, y que tú gastaste esto y tú necesitas 20 de aquí. Por ejemplo, ellos dicen, vamos a tramitar, hay un puente por el Algarrobo por allá atrás que se cayó, pero el gobierno central asumió la construcción de ese puente. Entonces ya es un dinero que debemos sacarlo de esa cosa para invertirlo en otra cosa. Y es correcto. Y debe ser así. Por ejemplo, de la funeraria municipal, que es un negocio, ¿no? Y ese negocio que es del ayuntamiento ha tenido beneficios. Y esos beneficios que quedaron al cierre del año 2016 deben ser tramitados al año 2017. Y deben ser... ¿Pero a la misma funeraria o al... No, al ayuntamiento, porque son los fondos generales del ayuntamiento. Para que defina dónde utilizarlo. Dónde utilizarlo. No, se distribuye en las cuatro cuentas. En las cuatro cuentas. En las cuatro cuentas se distribuye. Exactamente. Y eso, yo no me puedo, yo no me puedo oponer a eso. Pero exacto. ¿Por qué si tú levantaste la mano en las, en las, en los anteriores sindicaturas? ¿Por qué ahora tú quieres... Porque yo tenía, porque yo tenía en mis manos una ejecución presupuestaria y de ella... Y el informe del controlador también. Y el informe lo teníamos porque se hacía el informe trimestral. En función del informe, podíamos transferir porque ya lo conocíamos. Pero una cosa es el informe mensual y otra cosa es el informe del controlador. Y ahí se ha dicho, según me dicen algunos conocedores, que el informe del controlador se ha dado en algún momento, pero no siempre. No, te explico. Y ustedes lo han apoyado sin ese informe. Luis, ¿tú sabes por qué ellos lo envían religiosamente todos los meses a la Contraloría General de la República? ¿Tú sabes por qué? Sí, yo sé. ¿Y a la Tesorería? Porque no le dan el dinero. No le dan el dinero. Entonces el mismo, el mismo informe a nosotros no lo tramitamos. Es decir, tú lo que vas a hacer, si tú haces 15 copias, en este caso tú, si tú haces dos copias... ¿Qué impide que se hagan entonces? ¿Qué es lo que impide? Negligencia, negligencia. Pero si está hecho el informe, si se mandó a la Contraloría... No, no se ha enviado. Fíjate que no se puede sesionar hoy porque no está el informe. Porque no está el informe. Pero vuelvo y te repito. Estamos transfiriendo 2 millones 800 mil dólares. ¿De ese dinero? Espérate, que planificamos para un año. Tú lo gastaste en un trimestre. Entonces tú tienes que explicarme en esos 2 millones 800 mil pesos. ¿Tú lo gastaste? Tú lo gastaste en un trimestre. ¿Era para 12 meses? ¿Era para 12 meses? Esa es la explicación que te estoy pidiendo, papá. Porque cuando yo te apruebo algo, yo estoy teniendo un compromiso jurídico personal. Y yo en función de eso, debo cuidarme. ¿Y tú como ducho? ¿Por qué tú crees que no dicen entonces? No lo van a decir. No lo van a hacer el informe porque ya solicito. Incluso yo se lo dije por mi parte, personalmente, se lo solicité detallado. Hasta con la factura. Oye, una cosa. Se está haciendo hoy la licitación. Pero si tú me contrataste equipos y te fuiste a compra y contrataciones públicas para hacer la licitación, la ley 340-06 te establece que tú tienes cuatro umbrales. Tú tienes la compra directa, tienes la compra hasta 700 mil pesos, de 700 a 3 mil pesos. Y de 3 millones adelante, entonces tú tienes una licitación. Tú tienes que decirme que tú estás contratando equipos, a quién, si a personas físicas, si se lo estás contratando a compañías. Y para eso tú tienes que hacer un proceso, como una licitación. ¿Quién te oferta mejor precio? Exacto. ¿Quién te oferta mejor precio? Entonces nosotros queremos eso. Ya comenzamos que el proceso grande se hizo una licitación. Ahora queremos que todo lo pequeño sea bajo esos términos. Y que justamente hay un grupo de empresas mocanas ya que se han registrado como proveedores del Estado. Y que verdaderamente pueden iniciar a asumir esos procesos. ¿En las cuales tú no tienes nada que ver? No, no, yo no tengo ninguna... Ni tu primo, ni tu hermano, ni tu amigo, ni tu padre, nada de eso. Oígame una cosa. Yo soy parte de dos empresas. ¿Dos? Sí, de dos empresas. ¿Yo conozco una? No, no, yo tengo dos empresas. ¿Cuáles? Trabajo que es Benzupor y Letreros del Cibao. Tengo dos empresas que se dedican al... Ok, bien, ok, sí. Mis empresas no hacen negocio con el Ayuntamiento de Moca porque yo estoy... La ley me prohíbe hacer negocio con la institución. No tengo ningún negocio, no hago ningún negocio. ¿Con educación, sí? Yo no tengo... No, tienen contratos esas empresas en los cuales yo participo. Que yo participo. Es decir, la ley yo estoy... Yo no puedo participar en negocio con el Estado Dominicano. Yo participo como gerente de una empresa. Como gerente de una compañía. Y no hay una contradicción. Que eso sí es permitido. No, no hay contradicción. No hay contradicción. La ley establece... La ley establece con mucha claridad la ley 340-06 cuáles son... Cuáles son hasta dónde llega cada quien. Yo no tengo ningún tipo de negocio con el Ayuntamiento de Moca, ni lo hago. Ni lo hago. Porque nunca me lo han comprado. No he sido de ellos nunca. Siempre he sido reidora en la oposición. A dos veces que he sido. De esa transferencia, ¿hay algo de género? ¿Hay algún dinero de género que no se utilizó, que se quiere transferir? No es que el dinero de género está enterito en nómina. El dinero de género se utiliza para nómina. Todo. El 60% de los beneficios de todos los recursos que recibe el Ayuntamiento de Moca es para la nómina que tiene el Partido Revolucionario Moderno y la dirección de ese partido. Y el diputado jefe del síndico son los que tienen esa nómina. ¿El diputado jefe del síndico? El diputado jefe del síndico. ¿Y qué es? Emanuel, que es jefe del síndico, tiene a todo su equipo político, lo tiene nombrado en el Ayuntamiento, en el Ayuntamiento cobrando botellas. Porque usted ve los parques como lo están limpiando. El 60% de los recursos recibe el Ayuntamiento. Recibe más o menos 4%. Y yo le puedo mostrar el presupuesto y entregárselo. ¿Cuántos manos tiene el dinero? Dame un número. ¿Cómo dice? ¿En qué cantidad de dinero recibe el Ayuntamiento mensualmente? El Ayuntamiento de Mo... ¿Cuánto? Digo, 18 millones. No, 17 millones de pesos, 18 millones de pesos. Tú dices que el... La nómina del Ayuntamiento, óyeme bien, cuando tú le pides la nómina... Pero tú, 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 tú buscas papel para eso. Pero que yo tengo el presupuesto, papá. Y tengo las grabaciones, y Nicolás, porque lo ha grabado también. Las grabaciones, cuando estábamos probando el presupuesto, que justamente la encargada del presupuesto dice, no, es que tenemos que utilizar 4% para pagar nómina y tenemos que utilizar la... Pero es que hay un número establecido para lo que es la nómina de un Ayuntamiento. Es un 25% de lo que recibe. Y entonces, ¿y tú, cómo han permitido eso? ¿Tú sabes cómo te lo justifican? ¿Cómo? ¿Sabes cómo te lo justifican? Te dicen, por ejemplo, género, son 9 millones de pesos anuales. Entonces, te justifican los 9 millones de pesos, te dicen que no, que para ellos, hacer campañas que vayan en beneficio de género, tienen que contratar personas. Entonces, contratan personas y lo pagan bajo esos términos. Asimismo, ahora mismo, la nómina de servicios. Todos los servicios municipales, que son los gastos, que necesita tu teléfono, que necesita una silla, allá se están cayendo, entre el Ayuntamiento, a la izquierda hay un mueble que se está cayendo. Porque la mitad de lo que va para género, de lo que va para servicios, se está utilizando para el pago de nóminas. Servicio es combustible, servicio de gomas de los camiones, servicios es el mobiliario. Aire acondicionado en el Consejo de Redidores no hay. No hay aire acondicionado en la Consejo de Redidores, porque los aires están en mal estado, porque no lo pueden comprar. Porque el dinero está yendo a nóminas. El 60% de los 17 millones que llegan se va a nóminas. Óyame, Luis, por eso usted tiene las calles llenas de hoyo, llenas de hoyo, porque no hay una ejecución de los presupuestos de manera debida, correcta. Hay mucho locoviejismo en el staff que hay en el Ayuntamiento de Moca. El alcalde quiere hacer un buen trabajo, pero recuerde que es un equipo, con un equipo, óyeme bien, Tienes que llamar a Emanuel primero. Hay que llamar a Emanuel. Que quiero hacer esto. Que quiero hacer esto. Que quiero hacer lo otro. Entonces Emanuel le dice quién va y quién va a ser y quién no va a ser. Así se maneja nuestro Ayuntamiento. Ese es el manejo que está en el Ayuntamiento. Y ahora que no le está con Andrés en Santo Domingo, pues está ese. Ahora debe estar paralizado. Vamos a ver si podemos estar llamando. Y ahí cerramos, ¿eh? Por asunto de tiempo. Buenas tardes. ¿Se clara, dijo? Buenas. Buenas tardes, Pedro Fernando. Buenas tardes. Muy buenas. Por eso fue que yo me opuse de aprobar este presupuesto, de que no se aprobara, porque la noquina estaba muy agustada. Y Pedro fue uno que la aprobó. Y tú con ella a Doris. Doris de León. Ah, Doris. Hoy está dando la razón de esa nómica. Pero no te oímos. Ella te... Es que no te escucho bien, por favor. Ella dice, si yo estoy oyendo bien que tú aprobaste y tú levantaste la mano... Claro que sí, para la aprobación del presupuesto. Y ella te está reclamando que ella se negó. Se opuso. Se opuso. Y tú ahora entonces estás diciendo que en ese presupuesto que tú aprobaste estaba el 60% para la nómina. Si tú no lo apruebas, tú tienes un solo camino. Es así, Doris. Que te lo manejan con el presupuesto anterior. ¿Tú comprendes? Te lo manejan con el presupuesto anterior. Pero tú apoyaste una ilegalidad. Perdón, no es ilegal. Es decir, ellos no te... Perdón, es el uso. Nosotros lo descubrimos después del uso del presupuesto. Acuérdate que tú presupones. Tú no lo tienes el dinero ahí. Tú presupones. Entonces, en función de eso, es que leemos... Es que nos hemos dado cuenta de todas estas cosas. E incluso te voy... Pero tú sabías que es Roberto Gatávez. Te lo voy. Pero anduve aquí denunciándolo siempre. Pero siempre, este mismito tema lo hemos denunciado aquí. Podemos buscar programas anteriores. Y entonces... Y he mantenido la misma posición siempre. Esa ha sido mi posición. Esa ha sido la posición... No, yo soy de la posición de lo que creo. Que el 25%... Da. Claro que dan. Son cuatro, casi cinco millones de pesos. Cinco millones de pesos. No, un pueblo pequeño, señores. Los obreros que tiene el ayuntamiento. Dime una cosa. ¿Cuánto tiempo tienes tú que no ves obreros podando los árboles? Sí. En los parques que parecen, como digo yo, doñas. Con los cabellos, doñas de peinada. Porque tú puedes poder... Si tú tienes los obreros y tienes los empleados ahí. Yo te digo, el uso del espacio público. Te hicieron un bulto en estos días en Inver. ¿Un bulto? ¿Con qué? Un bulto. Dije, con la mea, etcétera. Haciendo bulto, despejando motorista en la calle Inver por los repuestos que hay. Y la cosa. Pero aquí están llenando todos los días de guagua, de chimichurri, guagua. Utilizando el espacio público. Calzadas. Pedro, tú no estarás chantajeando a doctor López con el asunto de que él está participando en la Marcha Verde y después... Él tiene todo su derecho a participar en la Marcha Verde. Tienen todo. Y la Marcha Verde está exigiendo transparencia. Pero es que yo estoy de acuerdo con la transparencia. ¿Cómo comenzamos el tema aquí? Aquí comenzamos con transparencia hablando y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué tú quieres reclamarle que por ese gobierno no viene ni la regla de la calle? No, imposible. Lo que sucede es que tú tienes que buscar vías. Es decir, yo dándote golpe a una mujer que tú golpes no puedes obtener que ella te dé cariño. Sí, pero no dando golpe reclamando transparencia. No, ese no es el caso. Están reclamando transparencia y yo estoy de acuerdo con la transparencia. El presidente Danilo Medina está de acuerdo con la transparencia. Está de acuerdo. Todo lo está del gobierno. Y justamente los resultados ya lo hemos... Estamos viendo. Estamos viendo. Y en pos de la transparencia hemos visto lo que hemos visto ayer y en esta semana con las personas que se han detenido por la falta de transparencia. Es cierto que uno invitar a la oposición. Bueno, vamos a invitar a... ¿Cómo se llama? ¿A quién? De los regidores de cosas. Vamos a invitar al... A ver Jiménez. A ver, que lo veo. Sí, muy bueno y muy activo. No lo conozco. Yo no lo conocía. Lo veo. He participado en varias sesiones. Le está comiendo los caramelos a todos estos muchachitos. A los Fernández, a los Darío Jiménez, a los Julián Elías, a los Dori de León. A ver Jiménez. Se lo está metiendo a todo un bolsillo. Ojalá Abel, ojalá Abel se motive y pueda venir el viernes o pueda venir otro día o llamar porque Pedro ha hecho de manera responsable porque está aquí y lo digo porque también lo ha dicho en las sesiones, acusaciones muy graves e importantes de violación que se está dando en el ayuntamiento. Pero el ayuntamiento no quiere hablar. No le dice a López que hable. Él le dice a fulanito que hable. Nadie quiere hablar. A la mayor veredad yo le haré llegar en los próximos días el presupuesto y también las cartas, las solicitudes que hemos hecho el Contralor General para que me emita, aparte de la nómina, porque cuando tú pides la nómina lo que te entregan es el 25%. Entonces yo quiero que la ejecución presupuestaria de este cuatrimestre, de este cuatrimestre, enero, abril, me la entreguen pero detallado cuáles han sido los pagos que se han hecho por cada una de las cuentas. Y ahí usted podrá demostrarle cada una de las cosas. Eso no está, Pedro, el Tribunal Administrativo. ¿Y ustedes tienen una responsabilidad o no? ¿Cómo dice? El Tribunal Administrativo. No, es que el Tribunal Contencioso Administrativo, cuando hay un problema administrativo que no puede ser resumido, entonces usted lo somete a la Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Y la Liga? La Liga Municipal Dominicana, eso no existe, señores. La Liga Municipal Dominicana no tiene ningún tipo de... O sea, que el síndico hace lo que le va a la gana y no hay problema. Oígame, la Liga Municipal Dominicana no existe, la Liga Municipal no tiene ningún tipo de capacidad, solamente la supervisión en los ayuntamientos y asesoramiento, solamente. Incluso se creó una institución paralela, FEDOMU, que la crearon los alcaldes en vista de la inoperancia de la Liga Municipal Dominicana. Lo cual yo he estado de acuerdo que por estos hechos de politiquería, eso no debiera existir. Eso es más de casi mil millones de pesos que se manejan normalmente. ¿Es un juicio político o un síndico o los regidores? Claro que sí. ¿No es una manera? La ley lo establece. Claro que sí, lo establece. Correcto. Lo establece. Cuando tú logras juntar esa información de malos manejos, y recuerda el caso que suele ser la Romana, el alcalde de la Romana que terminó detenido por malos manejos en su gestión. Pero deben ser los regidores. No, comienza, se arma el expediente y se somete el expediente ya a los jueces, a las cámaras pertinentes ya y tengo que consultar algunos detalles. Gracias, Pedro. Le dije que no le había preguntado el tuite, pero esos tuitees... Pedro, gracias. Tú siempre da la cara. Muchas gracias, Transparencia. Da la cara. Esperemos que este proceso de transparencia se haga bien y ojalá vuelva en el estilo que Abel Jiménez, ¿verdad? Sí, Abel. Abel se motive y venga y haga. Vamos a invitarlo formalmente. Pedro, finalmente nos queda 30 segundos. Yo aproveché que Diloné estuvo en este programa y le hice la pregunta de que si iba a aspirar en la próxima contienda. Yo no puedo dejar de preguntar. Pero ya Pedro comenzó su campaña. Escúchame. Pedro comenzó su campaña. Pero déjame hacer mi pregunta. Yo no te interrumpí. Yo quiero saber de Pedro Fernández si va a aspirar en las próximas elecciones y a qué cargo va a aspirar. Breve, sin abundar mucho. Voy a aspirar. Tengo ya desde el año 2006 he sido candidato en las tres ocasiones del Partido de la Liberación Dominicana y espero que en el año 2020 nueva vez me presentaré. Estamos observando el panorama político. Nos presentaremos nos presentaremos como precandidatos y buscaremos el favor de los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana así como los amigos de la población moccana. Pero no dijiste que Pedro. Pero y si va a irse dice que no. Y lo que hemos producido es en función de regidor. Pero no me dijiste Pedro. Es lo que tú produzcas. Fíjate también, vamos a decirte que en esa sesión ya nosotros introdujimos y fue aprobado por el Consejo de Regidores y por todos los colegas de manera unánime ahora el Plan de Ordenamiento Territorial. Una pieza legislativa que fue... Síndico. Síndico. No, pero que no ha dicho síndico. Que fue promovida por quienes saben. Es que él aspiró a diputado en la pasada. Es síndico ahora. No, deja que lo diga él. Es que él no quiere. Pedro, diputado o síndico. Como regidor mantuvimos, estuvimos y entregamos ya. Él no quiere decir hasta que Mara le diga. Es que él no puede decir hasta que Mara le diga. No, pero tampoco, Pedro no es muchacho de teta. No es muchacho de teta, pero se debe a Mara. Él tiene que tener sus aspiraciones. Pero se debe a Mara. ¿Se lo ha gustado el tiempo? ¿Diputado o síndico? Yo lo único que le pido a la dirección de mi partido le pido ya no y permitir que los compañeros... ¿Y si lo no va a aspirar? Yo voy a aspirar a cualquier posición y habrán otros aspirantes. Habrán varios aspirantes. Pero así. Muchos aspirantes. A lo que la población y mi partido entienda. Bien, gracias. Oye, yo soy una pieza del PLD. Donde el PLD me necesite, ahí yo estaré. Esta noche, la revista de la noche de 8 o 9, también este NJ Productora y Conectación y a nuestra web.